La dirigencia del Partido Político Movimiento Auténtico Social en Quintana Roo reprueba los despidos y retiro de compensaciones a trabajadores del Congreso de Quintana Roo a manos del Partido Verde Ecologista y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso, Gustavo Miranda García. El presidente del partido en la entidad, José Luis Mendoza, recriminó la actuación del diputado verde, Gustavo Miranda, y dijo que el sector laboral del Poder Legislativo no se debe de poner en incertidumbre cada que existen cambios en la Junta de Gobierno y Coordinación Política y esto es de manera anual. Estamos preocupados de que esto esté sucediendo en la ciudad de Chetumal. Creemos que no es necesario que despiden a ninguna persona que tiene años laborando en esa institución. Yo lamento que cada año que se agarre el liderazgo de la JUCOPO, bueno, los temas laborales sean una incertidumbre, ¿no? Se convierten en una incertidumbre para todos aquellos que laboran dentro del Congreso. Creo que es algo que se debe blindar dentro de las reformas del órgano interno, de la estructura orgánica del Congreso, porque de alguna manera, pues, no puede ser que cada año que alguien lidera la JUCOPO esté el tema laboral de los demás colaboradores del Congreso, pues, en la incertidumbre, ¿no? Creo que por ahí habría que hacer una reforma para que esto no sea vulnerable año con año. Por tanto, se debe de realizar adecuaciones a la ley orgánica del Congreso de Quintana Roo para no ver afectados los derechos laborales de los trabajadores, ya que estos necesitan tener certeza que su trabajo estará protegido y no como ahora, donde se ve claramente que hay intromisión de los diputados verdes. Cabe mencionar que apenas entró el diputado Gustavo Miranda García a la presidencia de la JUCOPO, se han visto afectados trabajadores del Congreso local y lo han manifestado públicamente, exigiendo sus derechos laborales no sean trastocados por este tipo de lucimientos personales. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.